Grupo Regam es el líder constructor y desarrollista de emprendimientos inmobiliarios más importante de nuestra región, reconocido por su capacidad de generar diversas propuestas para satisfacer todo tipo de necesidades, respetando siempre altos valores de calidad, innovación y respaldo. Pilaí Sociedad Anónima es el líder indiscutido en la administración de flujos de fondos con destino inmobiliario, liderazgo que día a día se reafirma con su presencia en las ciudades más importantes del país. En Córdoba, ambas empresas se unen para dar origen a Regam Pilaí, un novedoso sistema de consorcios con respaldo en ladrillos, el más sólido y accesible del mercado. Regam Pilaí es el sistema de inversión más seguro y rentable a largo plazo para personas con visión de negocios que quieren asegurar el futuro propio y el de los suyos. El concepto de negocio se define como la administración de flujo de fondos con destino inmobiliario, generado por la administración de una cartera de contratos de locación de obra, invirtiendo los aportes recibidos en la construcción de emprendimientos inmobiliarios, buscando que se obtenga al finalizar el periodo de aporte una renta por el uso, locación o venta del bien construido. El contrato de locación de obra, con sus leyes específicas, da seguridad a los inversores, con la tranquilidad que todo lo construido está a nombre del grupo de inversores como garantía. A lo largo de más de 20 años, el sistema ha demostrado ser el más sólido y confiable del mercado, generando el liderazgo del sistema en la promoción, constitución, administración de consorcios y construcción de edificios de propiedad horizontal. Tenemos el respaldo de 20 años de trayectoria y compromisos cumplidos. Brindamos transparencia en el sistema de administración. Los valores de las cuotas son en pesos y tenemos mejores costos por contar con un flujo de construcción programado. Nuestro radio de construcción asegura el valor futuro y altas posibilidades locativas. Los terrenos y las construcciones son escriturados a nombre de los inversores y brindamos seguridad e inconfiscabilidad de los aportes. Regan Pilaí solo construye en el área que comprende un radio que por su desarrollo y proyección urbanística, asegura la valorización de su capital en el tiempo. Usted puede asegurar el futuro de su familia y el de sus hijos al menor costo y acceder a su departamento o casa sin comprometer su patrimonio, sin necesidad de aportar elevados anticipos ni solicitar créditos bancarios. Proyecto Vivienda está pensado para que el sueño de la vivienda propia sea una realidad concreta. Creemos en la familia y en la importancia de invertir en su futuro. Por ello, pensamos y desarrollamos beneficios especiales por matrimonio, el nacimiento de los hijos o la adopción, para facilitar, aún más, la llegada al techo propio. Proyecto Joven está diseñado para asegurar el futuro de nuestros hijos y sus estudios, sumando capital a su carrera a través del esfuerzo del estudiante. Cada materia aprobada tiene un valor en cuotas que suma puntos y brindamos un premio especial en el momento de la graduación. Porque sabemos la importancia de contar con un capital tangible que asegure la carrera y el futuro de nuestros hijos. En Regan Pilaí, el valor del conocimiento y la amistad se ven reflejados también a través de nuestro fondo de becas, con beneficios para estudiantes destacados y el plan Amigos, que beneficia al suscriptor por cada amigo que presenta e inicia un proyecto Regan Pilaí, asegurando el futuro de más familias. Ahora Córdoba tiene una nueva opción de inversión, Regan Pilaí. Ahora sí, una opción cierta para ahorrar en ladrillos y alcanzar tus sueños.